Imagínense que tienen que aislarse en un edificio, en una vivienda, pero no por gusto, no por algo deseado, sino por obligación. Es el caso de nuestra siguiente protagonista. Lucía, ¿qué significa tener sensibilidad química múltiple? Pues en definitiva, aislarte del mundo todavía más de lo que la gente está aislada ahora con el COVID. O sea, es estar completamente aislado para el resto de tu vida prácticamente. El gusto y el olfato dieron los primeros signos de alarma. Y entonces llegó el diagnóstico sensibilidad química múltiple, una enfermedad que puede causar alergias, náuseas o fatiga ante la presencia de productos químicos. Yo empecé a dejar de comer cosas porque me sentaban mal. Dejé de usar suavizante, por ejemplo, porque me echaba para atrás el olor. A raíz de ahí ya estuvo un brote muy gordo. Entonces empecé a tener molestia con los olores de los coches. ¿Cómo cambia tu vida? Uf, totalmente. Pero muy radicalmente. Tienes que dejar de hacer un mogollón de cosas. O sea, no puedes irte ni a tomar un café con una amiga. ¿Puedes viajar? ¿Puedes coger un tren, un autobús, un avión? No. Por ejemplo, ¿qué tengo yo en mi casa que tú no puedes usar? ¿Te puedes maquillar? Según que maquillajes, no. ¿El champú, por ejemplo, o el gel de baño? Tampoco. ¿Lo tienes que comprar especial? Sí. Tuve que lavar toda la ropa. Me costó muchísimo quitarle olores. Dejar de usar colonias. Y eso que casi apenas usaba. Tuve que cambiar el desodorante. Empiezan a tratar de paranoica, de que anti-tabaco, anti-no sé qué. Entonces, es complicado. ¿Y algo positivo que hayas sacado de esta enfermedad? Pues sí, mi pareja. El apoyo de tu pareja. Habla de su pareja, José Antonio, quien también ha cambiado radicalmente su forma de vida. Sí, claro. Al final tienes que modificar ciertos hábitos de vida. A mí Lucía me conoció con gomina y con una perillita recortada. Y, por ejemplo, pues la gomina ha desaparecido, ha aparecido la barba. Es curioso, porque parecía como si fuera algo del destino. Lógicamente, no puede haber humo de tabaco en torno a Lucía. Y yo había dejado de fumar días antes de conocerla. Me parece como si ya me estuviera preparando para eliminar algunas cosas. Dejaron un piso en el centro de Huesca por una casa en medio del campo, cerca de Binéfar. Aquí mis padres vivían de una granja de vacas. Han sido ganaderos y agricultores. Yo tengo esa suerte. Hay mucha gente con sensibilidad química múltiple que vive en medio de una ciudad y es mucho más problema vivir. ¿Esto te permite respirar aire puro, pasear? Poderme quitar mascarilla. Pero ya no por la pandemia que tenemos ahora ni nada de eso. Yo ya hablo de antes y de lo que me queda de vida. ¿Tú llevas años usando mascarilla? Muchos. La comida también. Tengo la suerte de tener un huerto en casa y que la mayoría de los productos los hacemos en casa ecológicamente. Están un poco pochas este año. ¿No puedes ir a un restaurante a comer? No. Y por ejemplo para ir a la peluquería, ni la piso. Un restaurante era precisamente el lugar donde trabajaba Lucía, una profesión que la sensibilidad química múltiple le obligó a abandonar. Los olores de cuando se fríe, los olores incluso de la comida, yo ahora tengo una incapacidad. Esta enfermedad, nos cuentan, les ha llevado a vivir aislados, aunque intentan ser felices. Hemos conocido de primera mano lo que es la soledad. Es una patología de muy difícil diagnóstico. Digamos que no hay ningún hueso roto, no hay una escayola. ¿Qué me está pasando? ¿Qué sucede? ¿Por qué no me encuentro a gusto con la gente? ¿Por qué me encuentro mal? ¿Por qué me siento así? Hay un aislamiento pero exógeno porque las personas muchas veces carecen de empatía y de comprensión para saber que realmente el hecho de estar fumando, por ejemplo, puede hacer que una persona no duerma esa noche o que tenga que ir corriendo al baño, que se encuentre fatal o que no pueda levantarse de la cama al día siguiente. Soy rabiosamente urbanita, te digo que más que de Huesca parece que sea de pleno Nueva York, pero bueno, por amor todo se supera. Me gusta el campo y me gusta el monte y me gusta... y que no he sido mucho de estar en medio de la gente, pero sé que hay gente con mi misma dolencia que sí, que vivía de estar en medio de la gente y aún lo ha pasado todavía peor. Si tuvieras un día sin sensibilidad química múltiple, ¿qué harías? Irme a un concierto. Gracias. Un placer. Hasta luego. Gracias a vosotros. Volvemos a hablar con nuestra psicóloga, esta vez sobre el caso de Lucía. ¿Cómo podemos sobrellevar mejor esta situación? La persona se tiene que adaptar, tiene que hacer un cambio de vida total, ya que en este caso, y en este caso en concreto que me comentas, es una enfermedad que es crónica. ¿Qué me va a pasar mañana? Tengo que llenar todo ese tiempo porque estoy todo el día en casa. Venga va, un día nuevo, pero es que un día nuevo sin poder salir, teniendo que hacer las mismas actividades y teniendo todo el tiempo del mundo para pensar en eso que te está pasando y en cómo puedes adaptarte a ese nuevo cambio. Gracias.